Esto es la guía del 2016 RCP, ahora hay otras guías más actuales, pero la frase que me llamó la atención acá es esta, que tiempo es cerebro. Mientras más no demoremos en dar el tratamiento, se va a perder más cerebro en el paciente. Entonces, la guía del 2019 ya lo establece en dos cosas, manejo extrahospitalario, que bueno, los que quizás terminen su formación en el hospital y trabajen en ambulancias o en postas, etcétera, etcétera, tienen que seguir este manejo extrahospitalario. Entonces, lo principal es tres cosas acá. Hay otras cosas adicionales como telemedicina, etcétera, etcétera, pero esto es lo principal. Primero que debe haber programa de educación pública a cargo de quiénes? Del Ministro de Salud, de los líderes de opinión pública en los noticieros. ¿De quién? De los grupos de pacientes que formen su grupo de stroke, porque nadie nos hace caso. ¿Ah? Médicos en general, claro, ¿no? ¿Y qué debe mencionar este caso? Ojo, son cosas puntuales. Signo de alarma y que venga de inmediato al hospital. O sea, la mayoría de pacientes vienen al hospital y muchas veces en exceso por dolor torácico, ¿no? La mayoría osteocondritis. ¿Por qué? Porque estaba en dolor de pecho, infarto al corazón. Pero, ¿por qué razón no saben que un adormecimiento en un brazo no es por dormir mal? Que se le paralice la cara no es porque le dio el aire a la refrigeradora. O sea, ¿por qué tienen ese concepto? Son por errores, ¿no? Pero, ¿por qué? También porque el médico que lo atendió que tenía hipertensión, la paciente, porque no es frecuente que un paciente sin factores de riesgo venga con un ácido isquémico, ¿no? Entonces, el médico que le dijo que tenía hipertensión y lo trató no le dijo, señora, usted se le paraliza una parte de su cuerpo. Pues, en el mismo caso, ¿no? ¿Por qué la paciente tuvo que esperar ocho horas desde que se levantó con hemiplegia hasta llegar al hospital? No es que las ocho horas se le haya pasado en cola esperando su atención de tópico, ¿no? Vino después de ocho horas. ¿Por qué tuvo que esperar a que pase, entre comillas? Porque nadie le ha dicho que eso es probablemente por un estro isquémico y que puede recibir tratamiento. ¿Y de quién depende eso? De los médicos que atienden, pacientes, simplemente, bueno, simplemente por decirlo poco, ¿no? Pacientes que tienen hipertensión, más del 35%, y ahora con las no definiciones deben ser 50% de personas en el mundo son hipertensos. Y esta paciente solo hay hipertensión. No era diabética, si quieras, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo esto? De enseñar a las personas a que reconozcan síntomas de ACV, a que disminuya su llegada al hospital, y a notificar al hospital, no solamente, ah, ya, llamo a los bomberos y llamo. Sino tengo que llamar al hospital para decir que reciba al paciente, ¿no? Y no esté haciendo su cola en, le pongan prioridad 3, y esto no es una prioridad 3. ¿Cuál es el objetivo final de eso? ¿Para qué quiero que venga rápido al hospital? Para que reciba el alteplace, punto. Lo más pronto posible. Y ya en el manejo hospitalario, ya les dije, uno A es 3 horas, uno B con estudios randomizados, ojo. Es 4 horas y media. Y definir a pacientes elegibles. Ya, ah, en la guía del 2013 había pacientes que no iban a recibir alteplace, pero ahora ya no hay distinción. Ni por edad ni por severidad. La única distinción es si el paciente tiene discapacidad o no. Y la mayoría de pacientes que vienen al hospital a la emergencia tienen algún grave discapacidad. Solo se excluyen pacientes que han tenido algún problema cerebral en los últimos 3 meses y alguien que tiene hemorragia. Y el tiempo que ingresa a la emergencia, a que ya le estoy difundiendo el alteplace, debe ser menos de una hora. Esto es la guía del 2010. Miren acá, lo interesante eran los tiempos. 10 minutos para que se dé la orden de la tomografía, punto. Acá dentro de estabilizar al paciente, etcétera, solamente glucosa. Evaluar neurológicamente y un tiempo prudencial para detener los resultados de la tomografía. Igual, se define hemorragia o no hemorragia. Si es no hemorragia, de frente al teplace. Gracias. ¿no?